mire mire cómo viene el desgraciado seco desgraciado regaño lo viejo se lo merece que merece si regañe me diga porque no dijiste que sandra ramiro había invitado con lo que pasa que yo no había dicho porque yo no había realizado ni teléfono ni nada hasta ahorita voy revisando mi correo y voy imagínese imagínese usted de que el seco sabía pero no dijo nada no ya no sabía por qué me viene de gracias a mí cuánto 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 a mí no me dijeron cuando estaba preguntando yo si querían ser o no querían cena no digo seco ahí hay de ahora tenemos una solución más vamos a comer hasta las imábales por la cárcel ahora mismo vamos a tocar que rompen mi dieta como era eso de que me había mandado dinero para una comida y faltaban y entonces siempre vamos a sacar a chepe más seguido para dónde vamos no voy a reportar para que coma toda la plaga al menos lo que comieron pues entonces gracias pero pero si encontramos el camino todavía alcanza para comer lo que sea gracias andrita ramírez gracias por cierto estaba bien rica carnival estaba rica los cebollines los cebollines el aguacate el chile gracias ¡Suscríbete al canal! 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 a todos también esta dieta otra vez pero la que siga no sé que se iba como un público renueva si ya habían sacado no creo yo creo que intentaste mucho y no funcionó es que no estaba enfrente si hubiera estado enfrente yo también subí enfrente y no pero no le he decidido yo no le estaba, le decía que yo no le creía y la verdad es que dos a uno no le creo no le creo yo no le entendía y que dije cuando hablé ovni que ahí vas a ver los videos eso tiene como no sé no, no, es que él tiene algo como malas vibras él no después de hacer eso porque a veces a veces como que quedas como como que tu mente queda en el limbo algo así pero la verdad que puede ser peligroso que en el momento que te tiene hipnotizado y te despiertan ¿sabe cuál es la cosa? es que su mente su mente está muy concentrada en algo entonces es controlar es controlar hacer que usted piense algo pero si también usted piensa que no lo va a hacer porque él lo está ordenando que lo haga ahí es donde su mente como que por eso en mi mente en mi mente es muy fácil